El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, presidió la fiesta de la exaltación de la cruz en el Cotolengo del Padre Alegre de Valencia. En la ceremonia a la que asistieron algunas de las acogidas que tiene el centro en la actualidad, así como todas las religiosas de la congregación de servidoras de Jesús del Cotolengo y de los voluntarios, el arzobispo agradeció a las religiosas su labor y aseguró que toda la gente que se acerca a ellas amplía su corazón. Muchas gracias, porque todos los que nos acercamos a vosotros, no solamente los que residen aquí, sino toda la gente que viene junto a vosotras y en el trabajo con vosotras, amplía su corazón y convierte su corazón en un corazón con las medidas de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros entregáis o vosotras entregáis algo que hace falta en este mundo, sí, el amor mismo de Dios y la capacidad para remover el corazón y para amar con el amor mismo de Dios. El prelado hizo entrega de una cruz bendecida a una acogida que lleva 25 años en el centro y de dos escudos del Cotolengo también bendecidos a dos personas que se encuentran en la residencia desde hace 50 años. Gracias. 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 Gracias.